Enciéndanse las nuevas luces del viejo avarieté Ya no volverán ni la gordillo ni el turco a cantar Hoy no es ayer, pero lo mismo buscamos el placer De oír a los cantantes, que manga de farsantes Que hacen al mundo desaparecer, no es el flor Enciudigar a la edad eterna como el sol O en la de acné Que espera un día cantar como Gardel Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Butaca 1 Estamos aquí listos para comenzar, como siempre, en esta selección de obras Que vamos presentando semana a semana y que van a participar de los premios La Gordillo De aquí van a salir nominaciones Obviamente no de todas, pero sí quizás de las mejores De las que Matir designe a través de todo lo que estamos viendo en Teatro en Rosario Que verdaderamente van a merecer participar de esta entrega De la cual hay importantes novedades Que después vamos a comentar con Ana Que ya algunos de los que nos siguen por las redes ya las conocen Pero después lo vamos a contar con Ana Porque se viene realmente con todo esto que es el nuevo La Gordillo 2022 Vamos a comenzar, tenemos dos obras La primera tiene que ver con esta cuestión del auge La locura por los concursos televisivos Aquello donde se puede cantar, bailar Y todo lo que son capaces los participantes de hacer para estar allí Te lo cuento así Presentamos Canturreando 2022 De Roberto Latuca Laura y Raúl luchan por sobrellevar los cambios producidos en sus vidas Como consecuencia de la pandemia Él, devenido el fabricante y vendedor de pastelitos Se conforma con mantener la economía doméstica Ella no se resigna a sepultar sus sueños de cantante Soñando con el éxito, la fama y la fortuna La repentina posibilidad de participar en el más importante concurso televisivo de canto Se convertirá en el desafío más importante de Laura Arrastrándolo a él A presentarse conformando un dúo A pesar de la carencia absoluta de habilidades artísticas de Raúl A la frustración y ansiedad crecientes Se suma la espera de la presencia de un influyente contacto Que les facilitará el ingreso al concurso Actúan Héctor Bellomo y Erika Velasco La dirección es de Roberto Latuca Y se puede ver el 2 de julio a las 20.30 horas En Teatro Multiespacio Nicacio De San Lorenzo 1055 Y están aquí, en Butaca 1 Gracias Claudio Bueno, hoy tenemos en el living de la Butaca 1 Erika Velasco y Héctor Bellomo ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, Canturriando 2022 Es una obra, una comedia para toda la familia Es una historia, es una comedia Escrita por Roberto Latuca Que también la dirige Que muestra un poco la realidad Hablamos en forma seria De lo que pasó durante la pandemia Cómo muchas personas perdieron sus trabajos Y en este caso, un negocio Entonces, ¿qué es lo que pasó? Tuvieron que arreglárselas como podían Para sobrevivir Y esta pareja Logró sobrevivir fabricando pastelitos Porque no había otra cosa Porque se morían de hambre Pero acá tenemos que Laura Mi señora Tiene un perfil o un sueño de ser cantante ¿Y qué pasa? Yo no sé si más que sueño un delirio Un delirio No, no, es un deseo de ella siempre De ser cantante Siempre le llamó la atención Y bueno, vio su oportunidad En esta época de pandemia encerrada De ser famosa, de ganar dinero Exacto Y cuando empieza a moverse todos los medios Bueno, surge este Canturriando 2022 Para lo cual ella está bastante preparada Podríamos decir, para salir a cantar Pero tiene que ser a dúo Ah, el compañero Y el que va a ser el compañero Que lo va a llevar un poco a las rastras Es mi señor esposo Raulo Que no tiene nada que ver con la música Ni con el arte Y que él, dentro de todo Está feliz haciendo sus pastelitos Y está en la realidad De que es lo que les da de comer Pero esta cuestión propia de los argentinos No solamente de reinventarnos Y tratar de salir del pozo Más en estas situaciones, ¿no es cierto? Acá también, por más que él No sea tan bueno para la música Hay algunos artilugios que van a aplicar, ¿no? Algunas influencias Sí, sí, seguro Primero que Laura lo va a entrenar Imagínense Claro Pobre Laura Realmente pobre de mí Bueno, va a intentar esto Entrenarlo Y meterlo a este concurso Pero bueno, sí Está una posibilidad bastante certera De que puedan entrar a este concurso No van a ir así porque sí Una amiga influyente La persona ahí que no puede Hay alguien que les puede llegar a dar una manito Y ahí comienzan todos los enredos Exactamente Y hay complicaciones Me imagino, ¿no? Y sí, sí Primero por la diferencia que hay entre las dos personalidades Uno bien sumergido en la realidad De que hay que salir A vender los pastelitos A hacerlo y salir Y la otra no Hay que ensayar Y hay que cantar Y dejemos todo por ensayar y por cantar Un poco lo que decía Claudio Esto es lo que uno hace Para poder estar en un concurso Hablábamos fuera de cámara Esto es decir Bueno, cuando un niño es más o menos Ducho en los deportes Ya lo vemos como Messi Como la salvación de la familia Totalmente En el arte por ahí pasa lo mismo Si te vieron dos minutos y medio En un alto canal En un alto programa Con mucho rating Uno se piensa que ya está La vida solucionada Y bueno, detrás de todo esto Hay mucho trabajo de los artistas De los deportistas Es el esfuerzo personal Y cosas que dejar de lado ¿No? Por supuesto Esta obra transita Tanto la parte cómica Humorística Porque se tomó Una cuestión muy seria Se la llevó Para el lado de la comedia Pero también Hay mucho de motivo Entonces La gente se va a reír mucho Sobre todo Con este hombre Intentando cantar O bailar Hacer coreografías Y bueno Hace lo que puede Con justamente Con la problemática O con los recuerdos Con las discusiones Con ella Que bueno Ella no acepta Un poquitito La realidad actual Y él tiene que aceptar La realidad Porque tienen que sobrevivir Entonces va Desde lo emotivo A lo cómico O sea Es una obra completa Seguro es para toda la familia También eso que vos Nos preguntabas La van a entender Los chicos Y se van a reír también Así que pueden venir Totalmente Bueno Contanos entonces Donde la podemos ver Bueno Vamos a estar En un lugar Muy coqueto Totalmente remodelado El multiespacio Que está en calle San Lorenzo 1055 1055 Nos queda la del 2 de julio Que es la próxima Y supongo que en algún momento Van a conseguir sala Para continuar Esa es la idea Esa es la idea Amorito Te lo dijo el matrimonio Muchas gracias por venir No, gracias a ustedes Por la invitación Este es un lugar Espectacular El trabajo que hacen ustedes Este programa Difundiendo nuestro teatro Así que Nosotros más que agradecidos Es un placer Bueno, gracias Totalmente Esto siempre de reinventarse ¿No? Total Y poder darnos un lugar Que siempre Claudio Nos lo dio en los medios Así que Totalmente agradecidos De estar acá Y felicitarlos realmente Por el programa Porque Bueno, muchas gracias Lleva la cultura Hecha a pulmón A la casa de la gente La cultura de Rosario La que no se debe invisibilizar ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? ¡Ay, sí! Espectacular Ya está Sáquenme el micrófono Bueno, gracias Yo me voy ahora con Roberto Y enseguida vemos Quien se sentó En la butaca número uno Ya volvemos Hola, la Tiempo de viajar Empresa de turismo Viajes nacionales E internacionales Consultas Teléfono 341-643-9414 Tiempo de viajar Centro de cirugía plástica Oroño Doctor Orlando del Pino Y Centro de estética Oroño Encontranos En Boulevard Oroño 718 Teléfonos 445-1100 Y 445-1300 Viví sobre ruedas Viví Leggy Bike Accesorios Reparación de bicicletas Te esperamos En nuestro local De provincias unidas 1642 Leggy Bike El sábado Tuve la oportunidad De ir al multiespacio Teatro Nicasio De la calle San Lorenzo 1055 A ver la obra de teatro Canturriando Con la dirección De Roberto Latuca Las actuaciones De Héctor Bellomo Y Erika Velasco Es una obra Muy divertida Súper recomendable Muy en la actualidad Que estamos viviendo Lo que nos dejó Después de la pandemia Las actuaciones De Héctor Bellomo Con su trayectoria Sus caras Tan cómicas Sus gestos Y las dulces Voces De Erika La recomiendo Súper Súper recomendable No se olviden Este 2 de julio A las 20 y 30 horas En Multiespacio Nicasio Apoyemos al Teatro Rosarino Las canciones Son más bonitas Cuando canta Silvia Campanari Sola Finalmente Sola Al caer La noche Solo cuento Yo Desde mucho Tiempo Repitiendo Un sueño De juegos Prohibidos De escondido Amor Acompañada Y sola Sigo en este mundo Donde más me hundo Donde te perdí Donde las promesas Como las riquezas Ya nada Compensa La falta De ti Sola Finalmente Sola Hoy es un gran amor Mañana es nada Sola Al volver A casa Y sola al despertarme Sin saber Que pasa Sola Entre tanta gente Y el miedo a enamorarme Nuevamente Sola Como tantas veces Y sola hasta que el tiempo del amor Regrese Regrese Acompañada Y sola En un mar profundo Manteniendo el rumbo De mi soledad Tantas madrugadas Desviar La luna Y alisar el traje Del baile Del baile final Sola Finalmente Sola Sola Hoy es un gran amor Y mañana es nada Sola Sola Al volver a casa Y sola al despertarme Sin saber Que pasa Sola Sola Entre tanta gente Y el miedo a enamorarme Nuevamente Sola Sola Como tantas veces Y sola hasta que el tiempo del amor Regrese Sola 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 Música y sonidos En la voz de Silvia Campanari Música y sonidos Música Doctor Rodolfo del Pino Cirugía Plástica Santiago 1354 440 1755 Doctor Rodolfo del Pino Royal Cell De Guille de Toma Todo para su celular Accesorios Repuestos Servicio técnico Ventas Por mayor y menor Estamos en pedidos ya Visitanos en Mendoza 1457 1557 O en Mitre 1163 Royal Cell Estamos conectados Oye Sergio ¿Cómo andas? ¿Qué haces Alejandro? Te estaba llamando porque te quería contar Vos sabés que puse césped sintético en la terraza Los chicos estás enloquecido Es como el de la cancha No, como el de la cancha no Este es más suavecito Es agradable Podés caminar descalzo ¿Estás seguro? Sí, pero ¿y los perros no te van a hacer pi y esas cosas? No, es completamente lavable A las mascotas les encanta ¿Y el sol en la terraza te lo va a esteñir? Tiene tratamiento UV Ah, mirá ¿Y es caro? No, te sale muy barato Muy barato Mirá vos que bueno che Y lo podés comprar en Rosmader pisos Sí Y te hacen el mejor precio del mercado Ellos son importadores directos ¿Y lo colocan ellos también? Si querés te la colocan Ah, mirá también Mirá Así le caso a Sergio Andá Rosmader Pisos, porcelanatos, césped sintético Pisos vinílicos Calidad garantizada Avenida Francia 2151 Pedir presupuestos al 156-743-626 Rosmader La concurrencia espera Sonrisas por afuera Y por adentro Cada seis horas Continuamos en Butaca 1 Y la próxima obra Es una obra que pone de relevancia El difícil rol de la mujer Y te lo cuento así Presentamos Días Contados De Oscar Martínez Ana es una autora teatral Ya separada de Agustín Pero con quien comparte la crianza De una hija adolescente Junto a Javier, su hermano psiquiatra Debe afrontar el deterioro repentino Pero implacable de Carmen Su madre Con quien nunca logró sostener Una relación cercana Sin embargo La enfermedad de Carmen Llevará a Ana A revisar Replantear Y entender Sus propios desafíos Como madre Hija Hermana Escritora Y sobre todo Mujer Actúan Alejandra Rubino Alejandro Silveira Sergio Valdano Y Raquel Monti La dirección es de Adrián Viola Y están aquí En Butaca 1 Y por adentro Cada seis horas Gracias Claudio Bueno, hoy tenemos en Butaca 1 A Sergio Valdano Y Alejandro Silveira Un gusto tenerlos en Butaca 1 En el living de Butaca ¿Qué tal? Bienvenidos ¿Qué tal? Fue planteado, digamos, todo esto ¿Qué expectativas le dio? Y mira, la verdad Las expectativas eran grandes Porque la apuesta Es una apuesta distinta Es una comedia que Tiene tintes de comedia En realidad El tema es dramático Pero está tratado con otro ritmo Para que sea Para que transformado en una comedia Digamos así Casi en comedia Casi en comedia Casi en comedia Casi en comedia Claro Estamos más relajaditos Somos cuatro personajes Y la verdad que lo disfrutamos también Cuatro Vos serías el esposo de Ana ¿Verdad? O el ex esposo El ex esposo de Ana Yo soy el bueno Ah, sos el bueno Yo soy el bueno El que se porta bien El buen muchacho ¿En la ficción? O sea que no asume las culpas No, en realidad El personaje mío Tiene con Ana Un ida y vuelta Bastante dinámico Pasan muchas cosas Pasaron muchas cosas En esa relación Tenemos una hija en común Claro Y bueno, y pasan cosas Muy fuertes para ella Totalmente Entonces Es interesante Porque cada vez que yo entro en escena Si bien Ana está Constantemente en escena Cada vez que yo entro en escena O también Sergio Tenemos una historia interesante ¿No? Y todas historias distintas Cosas que pasaron Cosas de nuestra hija en común Cosas de nuestra Mi ex suegra Y la madre de ella Claro Pero interesante Vamos a decirle que Sergio Es Javier El hermano psiquiatra Efectivamente El hijo de Carmen El hermano de Ana Exacto Sí, la verdad que los personajes Están muy bien Están muy bien puestos El texto es maravilloso Y ya te digo Toma por momentos Tono de comedia la obra Según la plantea Viola ¿Verdad? Es una elección del director Totalmente Que está fantástico Porque permite Sobrellevar un tema Muy interesante Y que por ahí puede resultar Puede resultar a lo mejor Demasiado fuerte Totalmente Y está alivianado Efectivamente Muy efectivamente Con la idea A la enfermedad de la madre Claro, referido a la enfermedad No sé si podemos seguir hablando Sí, cómo no Pero está fantástico Porque no cae En un dramatismo terrible Claro En la mamá enferma En el tanguito ¿Verdad? Pero a su vez Una madre demandante Pero sí Si habla de esa clase De esa clase de relaciones De la relación de la madre Con la hija Claro De la madre con el hijo De la diferencia Que puede hacer una madre O sea, toca temas Donde la gente Yo creo que se Se identifica muchísimo Se siente identificada Se siente identificada Se siente identificada Quiero blanquear el tema De las camisas Fue casual No tiene número detrás No son del mismo cuadro No es el uniforme del elenco No, lo que te decía Lo que te decía Es que una cosa Que sucede con esta obra Que es fantástico Cuando uno la hace Sí Es que uno se empieza a encontrar Mientras la está ensayando O mientras la está haciendo Se empieza a encontrar Con situaciones en la vida Que lo remiten a la obra Totalmente Y entonces ahí uno se da cuenta De que está haciendo algo genuino Claro Totalmente Que está haciendo algo que se entiende Y algo que sucede ¿Verdad? Además el autor Oscar Martínez Que muchos lo conocen Por su faceta actoral O sea, lo conocemos Más que nada como actor Oscar Martínez Ya ha tenido otras obras Como Ella en mi cabeza Y otros textos Que realmente han funcionado Muy bien Siempre desde lo cotidiano ¿No? La historia que puede ser La historia de cualquiera Totalmente Esta historia es así Bueno, ustedes la estrenaron El 25 en Arteón Exacto ¿Y ahora dónde sigue esto? La van a... En Tandaba Esto sigue en Tandaba Todos los sábados de Julio Ajá A las 20 horas Este... Seguimos ahí en esa sala Muchas gracias por venir, eh No, muchísimas gracias a ustedes Por la... Quiero saludar a Anita Que hace tiempo que no la veo Mi directora de tantos años Ajá, nuestra Nuestra directora de tantos años Así que un beso, Anita Bueno... Me quedé pensando ¿Hacés algo cómico en esto? Y... Es inevitable Porque no podría ser vos Es inevitable Porque seguro Si bien sale de un poco De lo que es la obra Un par de payasadas siempre Que bueno, que bueno Muchas gracias, eh Gracias por estar Yo me voy con Roberto Enseguida vemos Quien se sienta En la butaca uno Ya volvemos Vivi sobre ruedas Vivi Leggy Bike Accesorios Reparación de bicicletas Te esperamos En nuestro local de provincias unidas Mil seiscientos cuarenta y dos Leggy Bike Centro de cirugía plástica Oroño Doctor Orlando D'Alpino Y centro de estética Oroño Encontranos En Boulevard Oroño setecientos dieciocho Teléfonos cuatrocientos cuarenta y cinco mil cien Y cuatrocientos cuarenta y cinco mil trescientos ¡Oh la la! Tiempo de viajar Empresa de turismo Viajes nacionales e internacionales Consultas Teléfono trescientos cuarenta y uno seiscientos cuarenta y tres noventa y cuatro catorce Tiempo de viajar Ros Mader Pisos, porcelanatos, césped sintético, pisos vinílicos Calidad garantizada Avenida Francia, veintiuno cincuenta y uno Pedir presupuestos al ciento cincuenta y seis setecientos cuarenta y tres seiscientos veintiséis Ros Mader Idel Instituto de Locución Rosario Santa Fe República Argentina Fractrafinado Y ahora Ponce la vez Siempre Vio a ver Días Contados Una obra de Oscar Martínez Como dramaturgo me ha sorprendido notablemente Pero más me sorprendió la apuesta de Adrián Viola Con recursos naturales que expone a cada momento una situación como para que puedan los actores realmente lucirse Eso Se notó inmediatamente La comprensión final De la obra Por parte del público Se notó por un aplauso muy cerrado y efectivo Que yo creo que debe haber halagado particularmente a todos los actores Y también a Adrián Pero debo decirles que hace tiempo que no escuchaba una ovación tan lúcida Y como respuesta a un hecho artístico teatral Por un público que fue dispuesto a ver una obra con detalles muy especiales Como esta obra Días Contados de Oscar Martínez Gracias Somos idénticos delante Y llegamos al final de otro Butaca 1 Estoy aquí con Ana Provenzano en este cierre ¿Qué tal Ana? ¿Qué tal Claudio? La verdad que contenta Cada vez más lindo esto Cada vez más elencos van pasando Nos vamos acercando a la fiesta de los premios La Gordillo Que tienen un aditamento especial esta vez Totalmente Aquí la novedad que yo quería hoy que vos comentaras Porque realmente vamos a tener un marco interesante Sí, sí La novedad es que por fin fuimos recibidos por el Secretario de Cultura Dante Taparelli Y la noticia es que nos trajimos ya el compromiso formal De que el Teatro La Comedia el 30 de noviembre Va a estar disponible para la entrega de los La Gordillo ¿Qué te parece? A partir de ahora dijo Dante Taparelli La Gordillo va a estar en Teatro La Comedia Cosa que realmente nos pone muy felices La verdad que sí Y le agradecemos desde acá muchísimo a Néstor Zapata Que colaboró tanto con Arteon Sí, por supuesto Hacerlo en Arteon siempre fue un honor Realmente un prestigio enorme Aparte parte de la historia de María Teresa Gordillo también en Arteon Claro Pero bueno, queremos llegar a todo Rosario Queremos que la ciudad se entere de los premios La Gordillo Pero más que allá de eso que se entere de que existe el teatro en nuestra ciudad En una forma amplia Estamos hablando de 50 obras Usted no se imaginaba jamás que había 50 obras de teatro independiente funcionando Miren todo lo que se perdió de Cultura de Rosario Por escuchar lo que se promociona de afuera Es verdad, es verdad Las salas de teatro independientes son pocas Para la cantidad de elencos que hay en Rosario Por eso ustedes van a ver que hay obras que están dos fines de semana o un mes Y no como deberían Y no porque no sean lindas, digamos Sino porque no hay capacidad de salas Por supuesto, por supuesto Hay de todo, hay obras buenas, hay obras que no son tan buenas Pero bueno, de alguna manera en este programa estamos presentando todo Y en algún momento, el 30 de noviembre Con la premiación vamos a ver cuáles son las que verdaderamente se han destacado más Y ustedes van a poder verlo Aquí en este programa o en Teatro de la Comedia el 30 de noviembre Y va a haber que prepararse Porque va a ser una gran gala Una gran fiesta Tal cual Con las nominaciones Con los premiados Con mucha emoción Con todo Con todo La verdad que... Con los enojados Ah sí, obviamente, por supuesto Eso seguro Lo importante es estar presente y competir y estar allí Como siempre nos dicen Toda la experiencia, gracias a Dios, de los Martín Fierro Estar nominado es importante Y claro que lo es Claro que lo es Es verdad Mucho sí es importante Bueno, seguimos difundiendo de alguna manera entonces Esto que es el Teatro Independiente de Rosario Lo hacemos desde aquí, desde Butaca 1 Y también Ana Provenzano desde su programa Preservación Todos los viernes de 13 a 15 en FM Horizonte Con el macro, ya no digo más micro, macro de Matil Que conduce Quique Serafini Y del cual yo por ahí me meto Porque no puedo con mi genio Y a veces te deja hablar, Quique A veces Bueno, nos vamos a despedir hasta la próxima semana, Ana Hasta la próxima semana, muchísimas gracias Como siempre, los viernes 23.30 Los sábados a las 19 Aquí por Somos Rosario con más Butaca 1 Gracias Siempre es igual Cartón pintado y un fondo musical